Muy bien, mis amores hermosos. Vamos a iniciar realizando nuestro experimento, ¿verdad? Debemos de tener nuestros materiales listos. Un recipiente, ¿sí? Nuestra tacita con agua, ¿de acuerdo? Y nuestras botonetas, ¿de acuerdo? Muy bien. El primer paso que vamos a realizar es que vamos a abrir las bolsitas de las botonetas, por favor. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo siguiente, nosotros observamos que nuestra botoneta trae varios colores, ¿verdad? ¿Sí? Ya se están comiendo las botonetas. Se pueden comer una. Bueno, observamos que tiene color azul, color naranja, amarillo, rojo y café, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a colocar las botonetas adentro de nuestro recipiente, pero en forma de círculo, de esta forma. Observen. Acá tengo mi recipiente y acá tengo mis botonetas. Voy a ir colocando de esta forma. Observen mis botonetas, utilizando siempre diferentes colores, ¿verdad? Y los voy a colocar alrededor de todo mi recipiente para que me quede un círculo de botonetas. Muy bien. tratemos la manera que nuestras botonetas nos queden juntitas para que ustedes observen que los colores queden muy bonitos. Y traten la manera que los colores no les queden iguales, ¿verdad? No les queden juntos. mis chicos, hermosos, por favor. Muy bien. Vamos colocando nuestras botonetas, mis amores. Muy bien. Ya los vi. Muy bien, mis amores. Bueno, vamos con nuestra tacita de agua. Vamos a tratar la manera de colocar el agua en el centro, acá. Acá en el centro, ¿sí? No en las orillas. Aquí solo vamos a colocar un poquito. No es bastante, mis amores. Solo es un poquito de agua. Aplicamos el agua. Y colocamos un poquito, ¿sí? Nos tiene que quedar en el centro, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a esperar un ratito para que los colores se mezclen, ¿sí? Ustedes van a ir observando cómo se forma el arco iris. Y, pues, vamos. Y ya está. ¿Verdad? Y ya está. Muy bien. Y ya está. Y la gente está. Y ya está. está caliente. Observen. Mi arco iris tiene varios colores, ¿verdad? Vean qué bonito. ¿Ya observaron? ¿Sí? Muy bien. El de ustedes también les quedó muy bonito, mis chicos. Está muy bonito. Muy bien, mis amores. Me tienen que enviar foto de su experimento, ¿sí? Si ustedes lo quieren realizar de nuevo, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Solo si ustedes quieren. Muy bien. Observen lo que pasa. Cuando nosotros movemos nuestro recipiente, observen. Voy a mover nuestro recipiente. Acá moví el recipiente de mi arco iris. ¿Qué pasó? Se desapareció el arco iris, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros estemos realizando el experimento, nuestro recipiente debe de estar solo en un lugar. No lo debemos de agitar, ¿verdad? Porque pasa esto. Vean, solo se me volvió de un color. ¿De qué color ven ustedes en su pantalla. De color verde. Muy bien. Excelente, mis amores. Entonces, no tenemos que agitar el recipiente cuando estemos realizando este experimento, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, mis amores.